Bueno, acá estamos con Sofí, vamos a hacer una canción a cuatro manos que se llama Los Marineros Hay unos proyectos técnicos que se complican Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Muy bien, pero muy bien Hemos contado redondas, contado negras, blancas Combinamos de todo en esta canción Saludamos, bye bye Adiós